¡Suscríbete al canal! 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 H no se we, capaz Es anaranjado y rojo Yo le puse el primero No se we No se Ya vete a la verga por favor Que lo que es Es piedra we Claro La piedra es super obvia que es la piedra Es una vidrio Si Si Mira si era glass we Que no le pico we Que no le pique Que no le pique La madre we Ah wey es que tiene varias series wey Pero creo que es esta Yo creo que es esta Esos Yo las únicas que he visto, las últimas que vi de estos fue Apocalipsis Minecraft. Es que hay una wequeta extrema que sacaron en poco creo. Yo lo sigo viendo. Ni idea wey, o sea, como si me importara. Diamante. Es redton. ¿Qué? Redton. 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 Que moda de juego es. Skyward. Es espectador. Egwards. Egwards. Los juegos del hambre, wey. ¿Qué? Los juegos del hambre, los juegos del hambre, wey. No, estás bien. Es Egwards. Es Egwards. Egwards. Qué estúpido que eres. Guay, puse los de Atlan porque la chila ni sabía, wey. Yo puse Skyward. Yo también. Yo no, es porque una vez lo jugué. Yo porque si él lo jugaba bastante con esta labor. No lo podía mucho jugar con él. ¿Cuándo salen los monstruos? Los monstruos. El de Día. Día. Casi le dolería. Wey, le piqué un chingo de veces y no se ponía. Yo voy a voltear a ver si no pica mal esta vez. ¿En falta de poner? Wey, casi tú, wey. Ah, la verga, ya, wey. Ya casi, wey. Ya casi me quedaron segundos. Tiempo alto de poner. ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo esto? Tú. Yo. Ya. Ya. Aquí está. Wey, parece que es más unas preguntas como de ser un niño rato pero hacia ellos, wey. El más de río rata que. Del fanatismo a ellos, wey. Que sea, o sea, yo pensé que iban a aparecer cosas como Minecraft, no. ¿Cómo se construye una espada? Con pura... Venga, voy a hacer... Va a hacer Willyrex, wey. O sea... Es rubio. Rubio. Es rubio. Rubio, hazme caso. Rubio. No, ni... No. ¿Quién hizo esto? Aquí es el último. No mames, wey. Pues es el uso, wey. El esqueletón. Es el esqueletón. Es el esqueletón, wey. Wey, pinche de niño. No. No. No, wey. Me quedaron tres segundos. Dios, estamos viendo. Eres un pendejo. Me fui a sexto, wey. Me perdió el cell. Quien en tercer lugar. Tres segundos. No, no. Tres... Tres... No, no. Me siento orgulloso, wey. No. La verdad, no. O sea... Tres... Tres...